Porque yo que ya me han dado, por que yo me quiero salir y otra vez quieres Lo mismo que ayer, porque no voy aēn tú selection pasale a si amor, pase a estarme así, feliz Return my friend, al hard night kommer Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así. Más allá de amor, quiero un sonreír, volver a tu lado, yo me dejes así.